La herencia de Radio Romero Santos Así cantaba el maestro Cuando supe que mi hermano murió A mí mismo me dio pena de mí Pero al mismo tiempo yo me conformé Porque yo también tengo que morir Porque yo también tengo que morir Cuando supe que mi hermano murió A mí mismo me dio pena de mí Pero al mismo tiempo yo me conformé Porque yo también tengo que morir Porque yo también tengo que morir ¡Apriétate! 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 Así decía el maestro ¡En vivo! Se había muerto Emilio, la gente decía Se había muerto Emilio, la gente decía Mentira que estás, vivo todavía Mentira que estás, vivo todavía Y esto no es tan bueno, él sabe tocar Y esto no es tan bueno, él sabe tocar Si uno se enamora, no puede bailar Si uno se enamora, no puede bailar ¿Oíste? ¡Imperionano! La gente de San Francisco y Macorís ¡Ah, cha, 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 cha! La azulita que suena bueno Se había muerto Emil, ahí te decía Mentira que estás, vivo todavía Esto no es la muerte, el saber tocar Yo no sé enamorar, no cuide bailar Eso sí es verdad Mente Franklin Oye Chilo Barbi El Primo 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 El Primo